Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la Asociación de Diabetes de Castelló, ADICAS, ha organizado en el Hotel Castellón Center unas charlas para concienciar sobre la importancia de un adecuado control de esta enfermedad crónica. Yo creo que es fundamental visibilizar el problema de la diabetes, especialmente la que tenemos en atención primaria, que es la diabetes tipo 2, para concienciar a la población y a los profesionales de la importancia de su atención. Para los pacientes es importante también porque aprenden cosas, se informan sobre las nuevas noticias que hay del tema. La implicación de la enfermería es primordial en la educación en diabetes. La enfermera, en teoría, es la que hace la educación. Lo hace todo el equipo, pero la enfermera es la que se cita más veces al paciente, el paciente parece que tenga un poco menos de... tiene más confianza con la enfermera muchas veces, le puede contar más cosas, y no debemos olvidar nunca que para educar primero hay que conocer a la persona, porque si conocemos a la persona podemos acoplar la enfermedad a la característica de esa persona. El endocrino al final, cuando ya no sabe qué hacer, te envía a la educadora de diabetes, y eso tiene que cambiar. Primero hay que pasar por una educadora para saber qué es la enfermedad, qué medicación tomas, por qué la tomas, así habrá mucha más adherencia a los tratamientos, sobre todo en los diabetes tipo 2, y en los diabetes tipo 1, pues por lo menos les ayudamos a poder llevar una vida mejor y con más normalidad. Sobre todo es fundamental la adherencia al tratamiento, una correcta alimentación, ejercicio físico, prevenir que tengan complicaciones, como el cuidado de los pies, la vista, etc. Es una atención integral al paciente. Pese a la importancia de la enfermería educadora en diabetes, existen pocos profesionales que ejercen esta actividad. Lo que pasa es que efectivamente somos muy poquitas, nos estamos haciendo mayores, nos vamos a jubilar dentro de cuatro días, y no tenemos relevo. La investigación, sobre todo en diabetes, todavía es un ámbito poco desarrollado en la enfermería. Creo que es fundamental para demostrar nuestro trabajo que es muy importante. Y que se potencie en las futuras generaciones el que se investigue en la diabetes, más desde el punto de vista de la enfermería, es fundamental. El estudio Valencia, que se realizó para conocer la incidencia de la diabetes en la Comunidad Valenciana, muestra que... El 15% de la población adulta de la Comunidad Valenciana tiene una diabetes. Es el 15% del total, es decir, es un porcentaje muy elevado. Y lo más preocupante de esto es que casi la mitad no sabe que lo son diabetes. En la Comunidad Valenciana hay actualmente cerca de 408.000 personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La Comunidad Valenciana